En este tutorial aprenderás cómo convertir Word a PDF sin programas, de forma 100% efectiva, y lo haremos sin instalar absolutamente nada, todo lo haremos desde el mismo Word, sin más preámbulo, ¡empecemos! Y lo primero que tendremos que hacer obviamente es abrir nuestro documento de Word el cual queramos convertir a PDF, lo abrimos, y para este ejemplo este será el documento el cual voy a convertir a PDF, y no importa cuántas páginas tenga tu documento, todo se convertirá a PDF. Seguidamente nos ubicamos en el menú archivo, presionamos en archivo, y ahora presionamos donde dice exportar, donde estoy señalando. Seguidamente presionamos en el botón crear documento PDF, donde estoy señalando. Seguidamente deberás de seleccionar la carpeta, la ubicación donde deseas que se guarde tu PDF, para mi caso lo voy a guardar en el escritorio, y por último presionamos en el botón publicar. Una vez hecho eso, automáticamente se abrirá el documento PDF. Esto que estás viendo es el documento de Word convertido a PDF. Y para comprobar que todo está en orden, voy a cerrar esto, y me voy a dirigir a la ubicación donde guardé este PDF. Y esto que estás viendo es el archivo PDF, el cual por defecto tendrá el mismo nombre de tu documento de Word. Y eso sería todo lo que tendrías que hacer para convertir un documento de Word a PDF. Y antes que te vayas, si deseas aprender más de Word, te invitamos a participar de nuestro curso completo de Word, el cual es totalmente gratuito, y debajo de este video te dejaremos el enlace respectivo para que puedas ingresar. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo convertir Word a PDF sin programas. Por último, si este video te fue de utilidad, compártelo y dale me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Asimismo, no olvides suscribirte, es gratuito. Y si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios. Con gusto te ayudaré. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez. Gracias.